Entonces, ese deseo de ayudar se manifestó en mí en poder traducir dentro del Cuerpo de Bomberos con el servicio a los demás. Y el servicio que ofrece a la comunidad del Cuerpo de Bomberos es un servicio integrado. Los combatientes están capacitados y están preparados. Los servicios de emergencia que se solicitan siempre tratamos de cubrir, sea de cualquier índole que sea, sea accidente de tránsito, sea incendios estructurales, sean incendios forestales. Muchas cosas se aprenden dentro del Cuerpo de Bomberos. En los incendios forestales, en los incendios de campo, mi vehículo era el que le traspladaba a los muchachos a los servicios. La asistencia al prójimo y al compañero para mí vale mucho. Y uno no busca gratitud ni agradecimiento por lo que hizo bien. Pienso yo que lo que uno tiene en la conciencia de haber hecho un servicio y salido en forma y haberle asistido a alguien que necesitaba, eso vale mucho más. Esa tranquilidad espiritual que uno tiene es lo que vale en una persona. Realmente las necesidades dentro de una unidad así son ilimitadas y los recursos son escasos. Yo le puedo decir porque soy tesorero hace bastante tiempo y tenemos muchas necesidades. Nosotros tenemos medios de transporte, por ejemplo. Los medios de transporte requieren de combustibles, requieren de mantenimiento, requieren de cubiertas, requieren de una serie de inversiones para poder estar en condiciones para un servicio. El voluntariado que es el cuerpo de bomberos requiere de la asistencia de todos. Es necesario que la gente nos ayuden y nos den los medios para que nosotros seamos realmente eficientes dentro del servicio que estamos prestando, que es el voluntariado. Gracias por ver el video.